Bienvenidos al canal, yo soy Aurus y esta semana vamos a ver cómo grabar guitarras y bajos. Empecemos. En este video les voy a dar mi guía paso a paso de cómo grabar guitarras y bajos. Yo grabo mis instrumentos generalmente solo, así que les voy a explicar cómo lo hago para que también ustedes desde casa, solo, puedan grabar de manera profesional sus instrumentos. Ok, el primer paso es conectar su interfaz de audio con su computadora. En mi caso lo estoy haciendo a través de un USB porque de esa manera lo establece mi interfaz de audio. Aquí en el IN, ustedes pueden ver que tengo un cable XLR, debería estar el jack a la hora de grabar la guitarra. Yo tengo el XLR porque estoy grabando el micrófono en este instante. Aquí tenemos el monitoring de lo que estoy escuchando, el volumen y bueno, tengo conectado mis audífonos. En este caso tengo la Phantom, si no saben qué es la Phantom déjenmelo en los comentarios y lo explicaré. Pero es fundamentalmente para alimentar mi micrófono. Vamos a ver dentro del FL Studio cómo configurarlo y empecemos a grabar. Estamos aquí en FL Studio. Lo primero que vamos a hacer son las configuraciones audio, que son lo más importante. De hecho, lo más importante es que antes de grabar verifiquen el nivel de grabación. Eso lo van a hacer con el gain de su interfaz de audio. Por lo menos la mía tiene un bombillo, una luz que te indica si está en verde, significa que tu nivel está bien. Si está en amarillo, significa que deberías bajarle. Si está en rojo, tienes que evitarlo a toda costa porque estás yendo en clip. Generalmente el nivel aconsejado para la grabación en digital es como pico máximo menos 9. Así que traten de que el nivel de su grabación esté más o menos en menos 9. Ahorita ustedes lo están viendo más bajo porque estoy hablando a través de un micrófono. No tengo un instrumento conectado, pero traten de llevarlo acá para que tenga el nivel adecuado. De hecho, aquí con mi gain lo estoy subiendo. Miren cómo va subiendo. Este sería un buen nivel para grabar una voz. Si voy a cantar, obviamente sería más alto y lo configuraría en manera diferente. Vamos a ver un momento las configuraciones de audio de FL Studio. Tienen que ir a Options, Audio Settings. Aquí en Device van a poner su interfaz de audio, en mi caso la Rode. Aquí en Preview Mixer Track pueden asignar a dónde van a mandar el click del metrónomo. Yo lo tengo en el canal 2, así que si lo quiero mutear, bajar, subir, poner en solo, lo tengo aquí a mi disposición. Aquí en Buffer Length tienen que tratar de tener un Buffer Length que tenga como máximo 6 milisegundos. Ya que si no van a tener una latencia que les va a dar problemas a la hora de grabar. Quizás con instrumentos pueden llegar un poquito más a 8 segundos, 10 segundos. Pero lo recomendable es menos de 6, sobre todo con las voces. Una vez ya tienen establecido aquí su Sample Rate y tienen su interfaz de audio indicada, vamos a proceder a ir a la pista, al canal donde ustedes van a grabar la guitarra. En este caso yo tengo una voz porque estoy grabando el micrófono, pero estaría aquí la guitarra en el canal 1. Y aquí en la parte de arriba van a encontrar su interfaz de audio. Aquí yo tengo Front Center, que sería este micrófono. Encuentro esta misma indicación cuando voy a grabar las guitarras. Van a encontrar aquí el dispositivo y van a ver cómo la señal audio se refleja en esta zona. Ok, yo grabo con Edison. Ustedes pueden encontrarlo aquí. Lo buscan en Replace en este caso porque tenía algo, pero si estuviera vacío simplemente lo abren como si fueran a cargar un plugin o un procesador. Y buscan Edison. Una vez tengan el Edison abierto, lo primero que tienen que hacer es establecer esto en On Play y darle aquí a Rec. Esto va a hacer que cuando ustedes vayan en la modalidad de Play, empiece la grabación. Ok, yo aquí tengo una toma de una guitarra que estoy grabando porque se las quiero mostrar de un proyecto que ya estoy trabajando para que vean un poco la modalidad. Lo cómodo de Edison y el motivo por el cual yo trabajo con Edison es que te permite de una vez que tú tengas el loop grabar y hacer mil takes si es necesario. Y luego te permite seleccionar de todas las takes que hiciste la parte que más te interesa, que se yo. Este pedacito te lo permite seleccionar y haciendo Shift y C te va a mandar directamente lo que grabaste en el playlist. Y aquí tú lo puedes tener y lo escuchas. Algo muy importante es que una vez que ya tú tengas tu take en el playlist, le cambies el canal del canal 1 a un canal vacío. Porque si lo tienes en el canal 1 y vuelves a grabar, va a sobreescribir lo que grabaste y vas a perder esta toma. Entonces, una de las cosas más importantes es que una vez ya tú hayas grabado, le cambies el canal a un canal vacío. Algo que les voy a enseñar y es súper útil no solo para grabar guitarras, sino también para grabar cualquier instrumento, es que traten de grabar sus instrumentos flat. Es decir, sin ningún tipo de procesamiento, sin ningún tipo de compresor o amplificador. Traten de grabar sus sonidos limpios. De manera que luego puedan agregarle todo lo que se les ocurra. Porque una vez ya ustedes graban con un sonido procesado, ese sonido no puede ser modificado y van a tener que quedárselo como lo grabaron. Así que si no están seguros, graban en limpio y luego agregan todo lo que quieren. Por lo menos en este caso, yo tengo aquí Guitar Rig. Ahí se escucha mi voz. Pasa por un amplificado. Ok, lo acabo de quitar. Lo pongo después del Edison, de manera que el señal audio entra, pasa por el Edison, graba y luego que ya está grabado, lo mando en la playlist. Pero lo que yo escucho pasa por Guitar Rig. Así que voy a escuchar mi guitarra distorsionada con el efecto que yo desee, pero no la voy a estar grabando. En el caso de las voces es muy común que el cantante quiera un poco de reverb para dar ambiente o para sentirse más a gusto mientras graba. Es importante que se haga de esta manera. Primero el Edison y luego el efecto, el delay, el reverb, lo que deseen. Ok, yo aquí tengo un preset de Guitar Rig. Uno muy simple, simplemente una distorsión muy sencilla para grabar lo que me interesa y vamos a escucharlo. Ok, esa es la toma que hice. Yo hice dos tomas. Hice esta primera y luego hice esta toma. Esta fue la que me gustó, la seleccioné y la pasé en mi playlist. Aquí pueden ver todas las tomas que he hecho. He grabado bastante detallitos, he grabado guitarras bajos. Yo grabo de esta manera. Esto sería lo que es el intro. He grabado todas las tomas del intro. Luego voy por partes. Esto sería el verso. Luego aquí tendría el precoro, el coro. Aquí hay un solo de guitarra breve. Y voy grabando de esta manera. Yo les quiero dar un consejito, que es que yo, por lo menos particularmente, a la hora de grabar, grabo tres tomas de guitarra. Grabo una con los power chords, una con los acordes, digamos, tradicionales y otra súper aguda. Generalmente una octava más arriba de los power chords. De manera de tener, digamos, los power chords siempre son más graves. Tienen más frecuencias bajas. Mientras que los acordes tradicionales son más dulces y tienen más frecuencias medias. Y luego tengo estos aquí, que es mucho más aguda que la de los power chords. Y que la de los acordes tradicionales, por así decirlo. Esto me permite llenar mi espectro, tanto en las frecuencias bajas, medias y altas. Esto es un consejo que yo les doy porque yo realmente grabo así y me ha funcionado siempre y me da muy buenos resultados. Además puedo, por lo menos esta toma la hago dos veces y pongo una a la derecha, una a la izquierda y esta la dejo al centro, la más aguda la dejo al centro. De manera de dar un sentido de que las guitarras están muy abiertas o de que es una mezcla estéreo, cuando en realidad la estoy logrando con dos pistas mono. Entonces ese es un consejito que yo les voy a dar. Ok, una vez ya tengo todo grabado, yo generalmente mis producciones las hago en Ableton Live o en Pro Tools. Así que prácticamente luego de esto voy a File, exporto en Wave File y lo abro directamente en Ableton. Una vez ya estoy en Ableton, yo grabo así con simuladores de guitarra. Algunas ocasiones he grabado con amplificadores, arranco quizás de un preset, depende si sé lo que estoy buscando. Aquí en Guitar Rig tengo muchos estilos, tipos de amplificadores. Voy al preset que se asemeja o se acerca más a lo que quiero lograr y lo establezco, lo modifico y continúo así. Si no, voy independientemente buscando amplificadores de guitarra, de bajo si es el caso, efectos y continúo así hasta estar satisfecho con el resultado. Por ahora este es todo el proceso de grabación en FL Studio. Les voy a dar una serie de tips a continuación para que puedan enriquecer aún más su grabación y tengan un timbre de guitarra óptimo y listo para sus canciones. Otra técnica muy utilizada es la de grabar contemporáneamente el sonido del ampli y el sonido que va directamente en la interfaz audio. De manera que puedas mezclar el sonido del ampli con el timbre que te aporta el amplificador y el sonido que va directamente en la interfaz audio que luego vas a procesar. Puede ser con un plugin, con un simulador de amplificador, etcétera. También puedes grabar la guitarra con la técnica de reamping, que es un poco más complicada. Esta técnica consiste prácticamente en, una vez ya tengas tu sonido de guitarra grabado, enviarlo a un amplificador. Generalmente se hace cuando tienes cabinets distintos o cabinets con sonidos muy particulares que van a aportar una modificación tímbrica a tu señal de audio. Una vez hayas realizado la técnica de reamping, puedes mezclar todas las tomas en un bus de guitarra para hacer un layering y lograr el sonido que deseas. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que esta guía les sea muy útil y les saquen mucho provecho. Si han aplicado alguna de estas técnicas o alguna les gustó, les llamó la atención, les generó dudas. Déjenmelo todo en los comentarios que yo estoy muy pendiente de leerlos. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Hey, espera. Si eres cantante o rapero y necesitas beats o instrumentales o necesitas que te mezclen un masterize en tus temas, puedes contactarme. En la descripción vas a encontrar los links para escuchar mis beats, mis mezclas y para que te puedas poner en contacto conmigo y trabajemos juntos. Así que bueno, eso fue todo. Ya te puedes ir y nos vemos la semana que viene. Chao.